Música Entonces a las mujeres denuncien y a los hombres recomendarles si les llega el momento de esa crisis lo que hizo un hombre hace muchos años. Acudió a un programa donde nosotros estábamos y dijo, yo no quiero matar a mi mujer pero siento que lo voy a hacer. No lo dejamos salir de ahí, hablamos con Luis Bergez y ahí está Luis Bergez que ese hombre se recuperó y hoy está felizmente casado de nuevo. Se puede buscar ayuda también. Por supuesto, por supuesto que sí. Oigan qué cosa tan bonita. Tres versiones de una misma canción que se hace voz y se eleva a cada rincón de la tierra para que al recuerdo de la seda de sus alas, las mariposas vuelvan a abonar la tierra y florezcan en el corazón de las nuevas generaciones. Como un grito inmenso de paz, amor, armonía y libertad. Tres mujeres, tres voces, tres canciones, un solo corazón, la vida y la dignidad. Adalgisa Pantaleón. Fuerte. Hoy suena una sinfonía de libertad y alegría, la patria que tanto amaste, hoy te celebra tu día. Sí. A ritmo de una tambora con el coraje de un verso, yo quiero que tú le digas lo mucho que yo las quiero. A ritmo de mariposas sigo cantando y bailando, mi jardín está de fiesta y el pueblo a ti venerando. Siguen volando las mariposas. Lávame de tu coraje, lávame de tu alegría, que la patria te agradece, por eso tú sigues viva. Yo quiero ahorrar tu memoria, al compás de tres claveles, en tu jardín me corté, la gloria de tres mujeres. Inolvidables las mariposas. Hoy suena una sinfonía de libertad y alegría, la patria que tanto amaste, hoy te celebra tu día. A ritmo de tres mujeres, a ritmo de una tambora, al compás de tres claveles, a ritmo de mariposas. Patriar, Minerva y María Teresa. La Mirabal. Hoy suena una sinfonía, de libertad y alegría, la patria que tanto amaste, hoy te celebra tu día. A ritmo de tres mujeres, al ritmo de una tambora, al compás de tres claveles, a ritmo de mariposas. Mariposas, siguen volando, a ritmo de mariposas. Aunque hayan pasado dos años, no hemos podido olvidar a nuestras tres mariposas, las hermanas y la barra. Con la alegría de un beso, yo quiero a ti recogerte, quiero que vivas por siempre, yo quiero siempre adorarte. A ritmo de tres mujeres, a ritmo de una tambora, al compás de tres claveles, a ritmo de mariposas. A ritmo de tres mujeres, a ritmo de una tambora, al compás de tres claveles, a ritmo de una tambora, al compás de tres claveles. ¡A ritmo de una tambora, a ritmo de una tambora, al compás de tres couveles, a ritmo de una tambora, la patria que tanto amaste. Tres mujeres que no mueren en el tiempo y que se levantan hoy como discurso ensordecedor que aplasta la sin razón de la violencia contra la mujer. Tres mujeres, tres versiones, tres tiempos, un mismo corazón tricolor. ¡Nathalie Peña Comas! 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 ¡Nathalie Peña Comas!